Hola mis Willys, hoy vamos a empezar nuestra nueva sección del canal de proyectos fáciles y rápidos con un ovillo. Empezaremos tejiendo esta boina súper facilita para principiantes en dos agujas, no con agujas circulares, con agujas rectas. Necesitaremos 100 gramos de lana para agujas de 10 milímetros, esta es la modelo Montana de Cheval Blanc, y un par de agujas del número 8 y otro par del número 10. Es una boina para adultos, para cualquier tamaño, porque es bastante flexible el inicio, así que vamos a montar 42 puntos. Y ahora vamos a tejer 5 vueltas en punto elástico 1-1, es decir, un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Y así hasta el final. Termino la vuelta con un derecho, un revés, esa ha sido la vuelta 1. En la segunda vuelta, la siguiente, tejo lo que veo, donde veo V, tejo derecho, donde veo rayita, tejo revés. Así que, un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta el final. Después de tejer 5 vueltas en elástico 1-1, vamos a tejer un derecho, y en el punto siguiente, tejemos del derecho por delante y por detrás, para aumentar un punto. Un derecho, un derecho, un derecho por delante y por detrás. Así en estilo continental, un derecho, y un derecho por delante y por detrás. Y continuamos así hasta terminar la vuelta. El último punto, es un aumento, igual a los demás. La siguiente vuelta, por el lado del revés del tejido, es del revés. Lo sabes porque el hilo del montaje te queda a mano derecha. Tejemos todos los puntos del revés. La próxima es del derecho. Lado del derecho del tejido, el hilo del montaje te queda a mano izquierda. Tejemos todos los puntos del derecho. Y así vamos a continuar tejiendo del derecho y del revés. Unas cuantas vueltas, hasta que esta parte en punto liso o jersey, mida 13 centímetros. Es decir, 13 centímetros a contar del elástico. Ahora empezamos a disminuir. Vamos a tejer 8 puntos del derecho. Y 2 puntos juntos del derecho. Y así continuamos, hasta terminar. Terminamos con 2 puntos juntos del derecho. Y termino con 3 puntos del derecho. La próxima vuelta es completa del revés. Ahora tejemos 7 derecho, 2 juntos del derecho. Y repetimos, hasta terminar con 3 puntos del derecho. Y repetimos, hasta terminar con 3 puntos del derecho. La siguiente es del revés. La siguiente es del revés. Todas las vueltas, después de la vuelta de las disminuciones, siempre será del revés. Ahora tejemos 6 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos, hasta terminar con 3 puntos del derecho. Y la próxima es del revés. Ahora tejemos 5 derecho, 2 juntos del derecho, hasta terminar con 3 puntos del derecho. Y la siguiente es del revés. Ahora tejemos 4 puntos derecho, 2 juntos del derecho. Y repetimos, hasta terminar con 3 derecho. Y la siguiente es del revés. En esta vuelta, 3 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, hasta terminar con 3 puntos del derecho. Y la siguiente es del revés. Ahora tejemos 2 derecho, 2 juntos del derecho, hasta terminar con 3 puntos del derecho. Y la siguiente es del revés. Ahora hacemos 1 derecho, 2 juntos del derecho, hasta el final. Y tejemos la próxima del revés. Ahora nos quedan 14 puntos. Y aquí vamos a tejer todos los puntos, 2 juntos del derecho. Para terminar con 7. Ahora cortamos la lana, dejando el doble de puntos y el doble del largo total del gorro para poder aprovechar y coser de una vez. Enhebramos la aguja lanera y vamos a pasar esta hebra por dentro de cada uno de los puntos que tenemos en la aguja. De esa forma cerramos. Y ahora damos una puntada para cerrar ese pequeño circulillo. Y de aquí en adelante vamos a ir uniendo ambos lados con la técnica de la costura invisible. Y ya está debajo con la parte de la rampa de la forma cierina y vamos a doblar y vamos a fijlar basicamente más fácilmente. Música Música Y ya está ab bakegy y ya está abkar libres. Continúas así hasta que llegues al borde de abajo y ya tienes tu boina lista. Espero que te haya gustado, no dejes de suscribirte al canal, dame un like y gracias por estar allí. Hasta el próximo tutorial.